Y de nuevo Omar y Steven en tu subconsciente Y aunque digas que no, y aunque no quieras aceptar Es evidente esa química que corre entre los dos Y aunque intentes ocultar, y aunque busques evitar Ese brillo en tu mirada te adelanta, no lo niegues más Tú, has cautivado en un instante, que hasta llego a imaginarte Entregándote y ardiendo de pasión Tú, siente lo mismo, es tan notable, la voz te tiembla al hablarme No sabes coordinar nuestra conversación Y aunque sientas temor, y aunque no sepas de mí No hay nada oculto, solo amor puro, todo guardado para ti Y aunque digas que yo, vaya más lento tal vez Si hasta el momento de confesarte, que a poco tiempo me enamoraste Y quiero hacerte mía Tú, has cautivado en un instante, que hasta llego a imaginarte Entregándote y ardiendo de pasión Tú, siente lo mismo, es tan notable, la voz te tiembla al hablarme No sabes coordinar nuestra conversación ¡Woooh! ¡Anda sí! Tú, me cautivaste en un instante Tú me enamoraste Tú encerraste mi atención en un instante, qué misterio Tú, me cautivaste en un instante Tú me enamoraste Me enamoraste, me cautivaste Y no lo pude evitar Me cautivaste en un instante Tú me enamoraste Trato de pensar que no es un sueño y me estrelló con la realidad Me cautivaste en un instante Tú me enamoraste Atravesaste mi corazón Como una daga irreversible ¡Gracias! 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 Tú me cautivaste en un instante Y después de todo, mamita buena, bonita Yo que iba a imaginar Yo en mi perante Ya vi esa soledad Hasta que llegaste tú Despertando El génesis de un sentimiento Y he desechado el pasado Con la ruta y las hebras de tu pelo Sin mirar atrás